Varios ciudadanos señalaron que ante la contingencia no se ha visto presencia de los representantes federales en la zona, como el caso de Adriana Teixier, donde muchas personas dijeron desconocer tanto su trabajo como su misma persona. A esto también mencionaron que solo se presentan para pedir votos y hacer promesas y después los dejan olvidados. ¿Qué son? La verdad no. ¿Nunca ha tenido un acercamiento? No conoce los nombres. Estamos preguntando justamente por ese tema. Pues bueno, sabemos que los representantes federales aquí en el municipio son los que deberían tener el contacto directo. Pero obviamente primero la ciudadanía debería conocerlos. ¿Le ha acercado a alguno? ¿Conoce sus nombres? No, la verdad no. No conoce a ninguno y a los municipales igual, casi no. Mucho acercamiento en el ámbito federal en ese aspecto. Exacto, sí. No. ¿Nunca ha tenido acercamiento con ninguno? ¿No sabe quiénes son? No. La verdad no. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado. ¡Gracias! Gracias por ver el video.